Música Tierra, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a la Llega Feliz cumpleaños a la Tierra Para arreglarte el cumpleaños lo que te debemos de regalar es que te cuidemos Porque es nuestro deber cuidarte, debe contaminar el medio ambiente Hoy día de la Tierra quiero darte las gracias por darme el alimento, por darme la vida Y te lo agradeceré reciclando Feliz cumpleaños mi tierra amada Gracias por darnos tantos beneficios naturales que nos han ayudado Pero ahora llegó nuestro momento, nuestro momento de cuidarla y de valorarla ¿Por qué no reciclamos el cartón, el papel y el plástico? Y ayudamos, una contribución muy grande al planeta Para ayudar a eliminar por completo la contaminación ambiental Gracias a ella estamos aquí pescando porque ella produce todo de la Tierra Gracias Tierra por darme de trabajar Feliz cumpleaños mi planeta Tierra Hoy estás de cumpleaños y queremos desearte lo mejor Queremos seguir trabajando para ti ¿Cómo? Aceptando un nuevo reto con Ecology y Edumaz El saber reciclar, separando nuestros residuos sólidos en los reciclables Como es el plástico, el cartón, el papel y los no reciclables Yo cambio mis hábitos para salvarte mi querido planeta Tierra Feliz cumpleaños 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 Gracias por ver el video.